Gracias por la nota, damos el comienzo de este año legislativo, este año 2024 así que bueno, nuevamente, en la reunión, escuchando el discurso también que hizo de apertura de sesiones del Intendente, respetando si bien las acciones y los hechos como los dijo él en su discurso, la idea es que queremos acompañar las decisiones las buenas decisiones que se tomen, pero tenemos que estar partícipe porque el órgano contralor del municipio es el Consejo Municipal y está compuesto por seis concejales y en las últimas elecciones el 60% quiere un cambio realmente, somos nosotros los representantes de esa gente, entonces como mensaje me tomé el atrevimiento de preguntarle si en la posibilidad no importa que alguna vez el municipio puede trabajar en conjunto, como debe con el Consejo Municipal es una premisa que todo consejales o todo contralante al Consejo quiere realizar, quiere trabajar para trabajar en conjunto porque es realmente lo que debemos hacer entonces bueno, que era el mejor momento para preguntarle, ponerlo en evidencia de las cámaras que por favor estamos dispuestos para trabajar en conjunto porque hay muchas necesidades que nos están llevando a cabo. Bueno, la situación actual realmente preocupa a nivel nacional, provincial y por supuesto también aquí en la localidad, hay muchos aspectos y temas centrales que no estuvieron presentes en el discurso, temáticas que nos llegan a nosotros y problemáticas del vecino, de aquellos que nos han elegido para ser parte de este Consejo Municipal y como decía Ariel, nuestra misión es apuntar al diálogo, consideramos que es indispensable sentarnos en una mesa a dialogar, seguramente muchas cuestiones vamos a estar en lanzamientos encontrados, pero sí yo creo que el vecino San Carlos no se merece por respeto y por dignidad de poder sentarnos a charlar entre muchas cuestiones que hacen a la realidad de la gente, como decía recién y reitero, estamos viendo una situación social y económica muy preocupante, los meses que se vienen son preocupantes en cuestiones de aumento de impuestos, de aumento de la canasta básica, falta de empleo, alquileres, bueno, acá estamos para representar a gran parte del pueblo y de la gente de San Carlos Centro.